Tengo muy pocas certezas, pero tengo clara una cosa. Ni del tiempo, ni de la gente, se puede uno fiar. Una carta de despido. Disfruta de la vida, es lo que todos queremos. Parece que por fin puedo ir a verte. ¿Cuánto es, por favor? ¿Cien? ¿Cien? ¿Qué has pasado a tres pueblos? Me gustaría denunciar la desaparición de mi hermano. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Dónde está Daniel? Daniel Riordan. ¿Qué sabe usted de Daniel? ¿Crees que será tarde para tomar lecciones de canto? Señor... Riordan. 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 Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán. Eso lo dice usted. No, lo dice Silvia Plath. ¿Qué mierda? ¿Estás bien? Se fía de ese hombre. Eres algo que Daniel no hacía. ¿El qué? Inocente. La cabeza es lo mejor. Parece que nunca voy a librarme de ti. Yo sí te veo. ¿Te apetece subir? No.